Me imagino que por aquello de ver algunas de las gimnastas que no han estado entre las mejores posiciones, que es la finlandesa Anamari Makanen. Ahí ha terminado muy lejos de las clasificaciones, ahora mismo está de reserva, pero es una gimnasta que no ha llegado nunca, en ningún caso, en los cuatro aparatos al nueve, el doble mortal adelante. Llega muy protegida la rodilla derecha, como ven. Y no ha llegado nunca a la finlandesa al nueve en las notas. En fin, una deferencia para la televisión finlandesa que también está emitiendo este resumen. Y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!